...todo pa'l suelo, es que esta noche, es que se rompe el cuero Ella hace todo por ser posible, y yo, oi, oi, oi Haciendo lo que ella me pide, y yo, oi, oi She said baby let's go When I was on a hacer, yeah, oh yeah Sabe que ha estado, no me hable de mí, oh yeah, oh yeah I got so calm, dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche te quieres ver Cuéntale, cause I ain't drunk enough to do that I don't really, Shamika, Keisha, Tara, Shana, Sabrina, Crystal, Florida Es lo que quieres pa' que te dé, duro Mamita yo se que tu no te me vas a quitar, duro Lo que me guste es que tu te deja llevar, duro To' lo que te dejo ella sale a vacilar, duro Mi gata no pa' de jancear porque Ella me gusta la gasolina, dame más gasolina ¡Suscríbete al canal!